Música Hola Bros, en esta ocasión nos encontramos completando la tarea número 8 La cual es un poco parecida a la tarea anterior pero con única diferencia de que en esta nos piden puntos de honor Los cuales solamente podremos obtener quedando en los tops de durabilidad reparada Cualquier tipo de curación existente nos puede ayudar con esta tarea Y entre más durabilidad cures, más posibilidades tendrás de quedar en los tops de durabilidad reparada Ya regresando con la tarea número 8, vamos al campo de batalla para completarla Música 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 ¡Gracias!